C++ Hola y bienvenidos a este nuevo video del curso de C++ Bien, en este video vamos a dar resolución al ejercicio número 7 Nos pide lo siguiente Nos dice, realiza un programa que defina dos vectores de caracteres Y después almacena el contenido de ambos vectores en un nuevo vector Situando en primer lugar los elementos del primer vector Seguido por los elementos del segundo vector Y al final del programa vamos a mostrar el contenido del nuevo vector Bien, solo del nuevo vector en la salida estándar Muy bien, entonces vamos a poner primero la librería estándar de C++ Que es el Eostream Genial, ahora vamos a poner también la librería de Coneo.h Para utilizar su función Gage y impedir que nuestro ejecutable del programa se cierre Vamos a proceder ahora a utilizar el EosimNamespace Namespace STD Ya sabes, para poder utilizar las funciones de entrada y salida como son el Seout y el Seint Muy bien, vamos a proceder ahora a seguir poniendo la función principal InMain Con el return 0 Y voy a poner la función Gage aquí mismo para no olvidarme luego Perfecto, ¿Qué variables vamos a necesitar? En este caso son arreglos los que necesitamos Y me dice que tienen que ser primero dos vectores de caracteres Ok, como no me dicen cuántos elementos van a tener Me los voy a crear yo mismo Ok, van a ser de tipo caracteres, es decir, de tipo char Y lo voy a denominar, a ver, supongamos al primero letras 1 Y este va a tener los siguientes elementos Como son caracteres, recuerda que deben ir entre comillas simples Voy a poner las letras del alfabeto, bien A, B, C, D y E Perfecto, simplemente cinco elementos en el primer vector Ok, voy a crear otro porque aquí me dice que debo tener dos vectores de caracteres Ok, y el siguiente pues le voy a poner letras 2 Y voy a almacenar valores en él también A ver, me quedé F, G, H, I, I, J Perfecto, entonces ya tendría los dos vectores de caracteres Cada uno de ellos, como ya viste, tienen cinco elementos Y ahora lo que tengo que hacer es crear un nuevo vector Y almacenar los elementos del primer vector Y luego los elementos del segundo vector En este nuevo vector que voy a crear, en este nuevo arreglo Bien, le voy a poner entonces letras 3 Para no confundirme voy a hacer que tenga 10 elementos Recuerda que el primero tiene 5, el segundo tiene 5 Por lo tanto para poder almacenar todos dichos elementos Necesito 10 espacios Genial Muy bien, entonces para copiar los elementos Yo necesito bucles Voy a utilizar el bucle for porque bueno A mi me gusta mucho el bucle for Ok, vamos a poner aquí primero un comentario En el cual voy a indicar que estoy copiando los elementos Del arreglo letras 1 De letras 1 hacia letras 3 Perfecto, entonces las cinco posiciones De mi arreglo de letras 3 ahora van a estar ocupadas Por todos los elementos de letras 1 Perfecto, voy a utilizar entonces el ciclo for Así que voy inicializando el iterador de i igual a 0 Hasta que i sea menor a 5 y más más Perfecto, ahora ¿Por qué le estoy poniendo hasta que i sea menor a 5 Si letras tiene 10 espacios? Bueno, pues recuerda que letras 1 tiene 5 espacios Solamente tiene 5 elementos y yo quiero copiar los primeros 5 elementos dentro de mi nuevo vector Por lo tanto solamente necesito 5 espacios en este bucle Perfecto, para copiarlo lo primero que necesito poner es letras 3 Letras 3 y la i por supuesto va entre los corchetes Porque va a ir iterando el bucle Por lo tanto yo quiero que en cada posición de mi arreglo me ponga un elemento distinto Pero por supuesto guiándose de letras 1 Genial y luego le voy a poner letras 1 y Perfecto, muy bien y una vez que está copiado a la perfección el primer vector de caracteres Vamos a copiar el segundo Así que voy a poner aquí copiando los elementos de letras 2 de mi segundo arreglo Bien, hacia letras 3 Hacia letras 3 Perfecto, entonces voy a utilizar nuevamente el bucle for Desde que i sea igual a 5 hasta que i sea menor a 10 y más más Perfecto, perfecto, ahora me preguntarás Espérame un momento, ¿Por qué avanzas? ¿Por qué le pones 5 y hasta que sea menor a 10? Bueno, recuerda que las 5 primeras posiciones del nuevo arreglo Es decir, de letras 3 Ya están ocupadas por todos los elementos de mi primer arreglo letras 1 Entonces yo quiero a partir de la posición 5 Hasta que llegue a ser la posición 9 Me vuelva a copiar pero ahora los elementos de mi segundo arreglo Bien, perfecto, entonces por eso le pongo desde que i sea igual a 5 hasta que sea menor a 10 Y vamos a hacer lo siguiente para copiar Simplemente vamos a poner letras 3 Y va a ser igual a letras 2 Y, pero esta i le tengo que restar 5 unidades Recuerda que el bucle va desde 5 hasta 9 Por lo tanto si yo le pongo desde 5 hasta 9 Recuerda que letras 2 solamente tiene 5 elementos Entonces si me voy hasta el elemento 5 hasta el 10 Me va a copiar solamente puros elementos basura Y yo no quiero dichos elementos Quiero los elementos que están aquí Por lo tanto debo restarle 5 unidades O 5 espacios al arreglo para que me vaya copiando el F, G, H, I, J Perfecto, una vez que ya está todo eso Lo último que me falta es proceder a poner mi nuevo arreglo o vector en pantalla Bien, así que vamos a poner aquí un comentario Diciendo que solamente vamos a mostrar Mostrar el nuevo vector Bien, vector, arreglo o array Como tú prefieras decirle Bien, bien, bien Vamos poniendo entonces aquí Desde que i sea igual a 0 Hasta que i sea menor a 10 Porque ahora si quiero imprimir todos los espacios del nuevo vector Bien, i más, más Genial, entonces aquí voy a poner simplemente un seout Y voy a poner pues letras 3 I y un enline Por supuesto Bien, eso sería todo Ya estaría el ejercicio 7 resuelto Ahora vamos a compilar a ver si no hay ningún tipo de error Muy bien, lo guardamos recuerda como .cpp Y esto es el ejercicio 7 Y listo, acaba de compilar Y como ves me salen todos los elementos Primero del arreglo letras 1 Y luego los del letras 2 Entonces he creado al principio del programa dos arreglos Y luego he hecho que un tercer arreglo Almacene los datos de ambos Perfecto, como ves el ejercicio 7 Ya estaría resuelto y está correcto Sin ningún tipo de errores Muy bien, ahora recuerda que el ejercicio número 8 Lo vas a resolver tú Y te aguarda al final del video Así que por favor aún no abandones este video Además recuerda que si puedes imaginarlo Puedes programarlo Y nos vemos en el próximo video del curso de C++ Recuerda que estás en Programación ATS Y nos vemos en el próximo video Hasta luego ¡Gracias!